Con el auspicio de Cerveza Artesanal La Estación realiza tus pedidos Presidencial Mi Casa para empresas y particulares Puedes ubicarnos en la ciudad de Iapel en ordenanza Román María Quiteria Ramírez Solicita o haz tus consultas al siguiente número telefónico Hoy presentamos ¿No hay agua en el rancho? Una de las cosas que a muchas personas les llama la atención Es que yo nombré que no teníamos acceso a agua potable Y la verdad a lo que me refería es que no tenemos acceso a agua corriente De estos recipientes que están acá al lado mío Que todos sabemos que son tinas con agua Es que una vez vino un primo Santiago, se los cuento a ustedes más Y me dijo, oye, ¿qué tienes en esos estanques? Yo miraba así porque uno dice, ¿estanque? ¿Qué estanque? Y después, no, bueno, esos recipientes plásticos, ¿qué tienes? Y yo así uno queda como, ¡ah! Las tinas con agua Porque en el campo siempre le hemos llamado tina con agua Y gracias a Dios puedo obtener tinas con agua Porque soy beneficiario de la municipalidad Entonces me vienen a dejar una vez a la semana agua potable en camión aljibe Así es como yo puedo obtener agua potable ¿Pero por qué razón? Porque aquí actualmente en este campo la sequía es muy, pero muy complicada De hace años que no existe el agua corriente acá Entonces es la única manera que podemos tener agua Así que también les aprovecho y mandar un gran gran saludo a los cabros del agua A los que vienen a repartir todos los días A los distintos lugares de la provincia del Chlapa Un gran saludo para ustedes cabros Porque yo sé que hacen una excelente pega Y otras que yo nunca estoy Y yo sé que hay que firmar una planilla Igual me dejan agua Así que les agradezco un montón Espero que no los penqueen después de este video Así que amigos míos Por lo tanto, por esa situación No puedo optar por tanto jardín De hecho la mayoría de los De lo que hay de jardín Son cactus de distintas variedades Que es porque son resistentes al tema de lo que es sequía De hecho, miren por acá un dato curioso Un dato muy curioso Yo hace unos años Yo hace como 5 años planté tuna ¿Quién no ha comido tunas en el campo? Si no comís las tuna Si nunca he comido tuna no tenéis vida Por ejemplo, ahí hay más matas de tuna Y ¿sabes lo que pasa? Que estas Yo las planté como les dije hace 5 años Hasta el día de hoy no han dado tuna Yo no sé qué onda ¡Suscríbete al canal! 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 Música Porque cuando hace calor Tienes sombra Pero una sombra increíble Algo muy fresco Y es lo que más les gusta a las personas Cuando vienen para acá Imagínate Chris Tomando unas chelitas Perdón No puedo hablar de... Tomando un brebaje Tomando un brebaje Bajo el parrón Mirando las estrellas Pensando en ella La maldita botella No hay que ver Continuamos con el video Amigos Esta es primera vez Que yo muestro este lugar Es primera vez Que doy a conocer mi rancho Pero por qué razón Porque... Bueno Si ustedes se dan cuenta Faltan muchas cosas Muchas comodidades Y... Pero nosotros vamos a hacer lo siguiente El propósito de esto Es poder Implementar O reconstruir este lugar Y dejarlo en un mejor estado Así que por lo tanto Ustedes me van a acompañar En este proceso Les pido que por favor Depositen a la cuenta De... Eso es probable Que se pone aquí Esa la estación Síganlo en Instagram Y...